¿Qué te hace? ¿Qué carrera? Increíble, increíble. Fue la largada, sabíamos que si largamos bien podíamos llegar a pelearlo allá en la 1. Largamos muy bien, después era el ritmo del auto. Sabíamos que si apostábamos al ritmo iba a ser muy difícil que nos pase, o iba a ser así, íbamos a pelear con Renzo, porque sabíamos que era nuestro principal rival. Así que bueno, fue esto, hicimos una carrera increíble, gracias a todo el equipo, a Pedro Vigletti, a Rubén Guerini, a Edu, a Chano, a Gaby Rodríguez. La verdad, esto es increíble. Ya desde el año pasado, que no pensábamos correr todo el año, lo hicimos, peleamos todo el campeonato, y este año ya conseguimos nuestra primera victoria, así que más que feliz. Y por eso decíamos que la emoción es más que válida. ¿Lo tenías pegadito a Blota hasta el final? Sí, sí, venía bien, veníamos bien. Yo tenía que cuidarme de él, que iba rápido, que sabíamos que es un gran piloto y que bueno, seguramente nos iba a dar mucha pelea. Pero bueno, le hicimos la linda ventaja ahí, y nos tranquilizamos, decidimos llegar tranquilos con el auto entero, y bueno, eso lo pudimos hacer. Disfrútalo. Muchísimas gracias. La palabra del vencido.